En donde hoy se cumplen 100 días de la muerte de Michael Brown, el joven afroamericano que murió a manos del policía blanco, Darren Wilson, y además en cualquier momento se espera el dictamen del gran jurado que decidirá si se le entablarán cargos criminales al uniformado. Este hecho no deja de generar manifestaciones como la ocurrida hoy en St. Louis, Missouri, en donde protestantes se tiraron al suelo simulando su propia muerte, a raíz de las violentas protestas que este caso ha generado. Varios departamentos de policía se preparan en toda la nación para enfrentar situaciones similares a raíz de la decisión que tome el gran jurado, uno compuesto por nueve anglosajones y tres afroamericanos.